Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Marín. Como sabéis, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director del portal ParaInmigrantes.info. Antes de nada, os animo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, para estar al tanto de todas las noticias y todos los vídeos que vamos publicando semanalmente en estos canales. ¿De acuerdo? Y así estar al tanto de estas noticias en materia de extranjería y nacionalidad española. Hoy hablamos de un tema muy interesante que puede afectar a miles de ciudadanos extranjeros en proceso de nacionalidad española. Y es la cuestión del requisito que están empezando a exigir, por lo menos del Registro Civil de Barcelona, no sabemos si se va a extender a otros registros civiles, de obligar a los extranjeros en el momento de la jura de la Constitución y de respeto al rey, de respeto a la Constitución y respeto al rey, para que se haga la inscripción de nacimiento y ya se, vamos a decir, se quede con total efecto la nacionalidad española, la obligación, como decíamos, de hacer una renuncia expresa de la nacionalidad en la sede del consulado del extranjero. Es decir, el Registro Civil de Barcelona lo que está haciendo es que antes de hacer la jura y te advierte, te da una diligencia, te da una diligencia de que antes de inscribir y para inscribir la partida de nacimiento española, de acuerdo, y que tenga por lo tanto efectos plenos la nacionalidad española, te obliga a que vayas a tu consulado y hagas una renuncia expresa a tu nacionalidad de origen en los casos en los que no hay convenio de doble nacionalidad. Bueno, desde nuestro punto de vista, nos parece una absoluta barbaridad jurídica lo que está haciendo el Registro Civil de Barcelona, porque primero no tiene competencias para ello, es decir, el Reglamento de Nacionalidad Española en ningún momento, en ninguna norma de nuestro Reglamento de Nacionalidad, en 1004 barra 2015, establece como requisito para hacer la inscripción de la nacionalidad que el ciudadano extranjero tenga que ir a hacer una renuncia expresa de su nacionalidad española en su consulado, de acuerdo, la renuncia la debe hacer ante el Registro Civil en el acto de jura, tiene que formular la jura y respeto a la Constitución y al Rey y la renuncia a su nacionalidad de origen, pero en ningún caso, en ningún caso, repito, se establece en ningún tipo de norma ni en el Reglamento del Registro Civil ni en el Reglamento de Nacionalidad Española se establece la obligación por parte del ciudadano extranjero o la supeditación o la obligación del ciudadano extranjero a que renuncie en su consulado ante las autoridades de su país de origen, que manifieste esa renuncia ante las autoridades de su país de origen para que la nacionalidad española se pueda hacer efectiva. Repito, es una medida desde mi punto de vista que no tiene ningún tipo de fundamento, de acuerdo, y que no puede ser exigida ni de forma singular por este Registro Civil de Barcelona ni de forma generalizada por ningún Registro Civil de España. El control sobre el mantenimiento, si ese extranjero luego usa una nacionalidad a la cual ha renunciado, debe ser siempre posterior y no puede ser con carácter, no se puede exigir esa renuncia en el consulado de su país de origen puesto que reglamentariamente no está establecido. Y en España, con todo el respeto al juez encargado del Registro Civil de Barcelona, las normas están para cumplirlas y no para inventárselas. Y aquí lo que ha hecho el Registro Civil de Barcelona es inventarse que a partir de ahora los extranjeros tienen que renunciar a su nacionalidad en su consulado, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, porque esta renuncia en la mayoría de países será absolutamente ineficaz, porque la mayoría de países no van a tomar como válida la renuncia que se realice en el consulado. Tú podrías renunciar a tu nacionalidad marroquí o de una nacionalidad estadounidense, pero a Estados Unidos o a Marruecos le va a dar exactamente igual que renuncias, te va a seguir conservando tu nacionalidad de origen, ¿de acuerdo? Lo que dice nuestra normativa española es que tienes que renunciar en el acto de cura en el registro civil a tu nacionalidad de origen y ya está, ¿vale? Y no se exige ninguna otra diligencia o comparecencia ante ninguna otra autoridad española o extranjera más allá de la que se realiza en el registro civil. Por lo tanto, desde aquí denunciamos, denunciamos esta situación y esperamos que todo se revierta, ¿vale? Y que volvamos a ver juras de nacionalidad española en circunstancias normales, ¿de acuerdo? Porque nos parece una absoluta barbaridad que se pueda exigir a un ciudadano extranjero una obligación que no está establecida en ningún punto, ni en ninguna ley, ni en ningún reglamento, ni desde el punto de vista de las obligaciones que en el procedimiento existen para los ciudadanos extranjeros a la hora de hacer la jura y la adquisición de la inscripción, de conseguir la inscripción de nacimiento y la adquisición de la nacionalidad española de forma plena. Por lo tanto, ahí lo dejamos, ¿vale? Confiamos que todo vuelva a su causa normal y el registro civil de Barcelona, esto no se extienda a otros registros civiles naturalmente y el registro de Barcelona entienda, el encargado del registro civil de Barcelona entienda de que se está extralimentando en sus funciones y confío en que los compañeros abogados de Barcelona empiecen a formular quejas de acuerdo al registro civil y para en esta situación de inmediato que consideramos, por lo menos desde parainmediantes.info, totalmente ilegal e injusta, ¿de acuerdo? Repito, no os olvidéis suscribiros a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades que venimos publicando en nuestro portal y en nuestros canales en redes sociales. Un saludo. ¡Gracias!